Honda presenta la última versión de vehículo de trabajo autónomo TechCrunch. Honda ha probado el vehículo de trabajo autónomo, un prototipo de conducción autónoma eléctrica estrechamente relacionado con sus vehículos de side-by-side, pero diseñados para moneder suministros. El AMV tiene un límite de carga de 880 libras y puede arrastrar hasta 1,600 libras y viajar hasta 45 kilómetros cuando está completamente cargado. Honda probó el AMV en un sitio de construcción de energía solar en Nuevo México, donde estaba luchando con las altas temperaturas y terrenos y legulas. Hemos oído hablar inminentemente de la llegada de los autos autónomos durante varios años y los defensores de la tecnología pintan imágenes doradas de taxis robóticos que nos conducen mientras pasamos más tiempo en nuestras pantallas. Pero si bien los automóviles de pasajeros autónomos están causando mucho revuelo, la tecnología autónoma puede encontrar su lugar en las aplicaciones comerciales. Como por ejemplo, Honda anunció hoy que ha complementado con éxito una prueba en sus vehículos de trabajo autónomos AMV, un lindo portotipo con un nombre poco inspirado que se utiliza para transportar suministros en los sitios de construcción. El AMV totalmente eléctrico se desplaza sobre la plataforma que sustenta el ATV side-by-side de Honda y utiliza una combinación de sensores, radar LIDAR, posicionamiento GPS y cámaras estereoscópicas para maniobrar por sí solo, aunque se opera a través de una alta tecnología control remoto. Mide 9 pies y medio de largo y casi 5 pies de ancho y pesa 1.590 libras sin carga. Tiene un alcance de 45 kilómetros cuando está completamente cargado y se carga por completo hasta en 6 horas con una conexión de 120 voltios. Honda probó el AMV con la empresa de ingeniería civil Black & Beach utilizando un sitio de conducción de energía solar en Nuevo México que transportó varios AMV y transportó suministros destinados y designados. Para la prueba, Honda creó un mapa de alta resolución del área. Para los operadores de Black & Patch pudieran establecer puntos destinados para el AMV en una aplicación basada en la nube. Y Honda dice que los AMV podrían detenerse a pocos centímetros de los últimos puntos de referencia. El AMV puede parecer muy tierno, pero está pensado para el trabajo duro. En el sitio de 1.000 hectáreas de Black & Patch, el AMV transportó cargas súbiles de hasta 880 libras y también transportó remolques de más de 1.600 libras, que estuvieron en servicio hasta por 8 horas bajo el sol y gueteante de Nuevo México. Honda prevé que el AMV sirva como una variedad de industria que requiera un vehículo hotelitario todoterreno, especialmente cuando las preocupaciones de seguridad hacen eliminar al conductor sea una prioridad. Una posibilidad podría ser la minería. Honda no ha anunciado oficialmente ningún plan para producir el AMV, pero dice que continuará probando los prototipos y ha pedido a las empresas interesadas que se pongan en contacto con ellos para poder realizar pruebas. Esperemos que en algún momento el AMV se convierta en un pilar en los sitios de construcción y que si lo hace Honda le dará el nombre más adorable del mundo. Bueno, la verdad que es muy importante tener este tipo de vehículos, como ya mencionabas, en lugares donde no es seguro que pueda entrar un humano. No. No. Gracias.